Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a una nueva receta de nuestro canal en Fácil en Casa. Y la receta de hoy es bombones de coco, hecho con el coco fresco y simple hecho condensada. Así que muy rico me salieron y espero que les gusten y vamos a la receta. Bueno, y para esta receta yo voy a utilizar el coco fresco. Y acá abajo les voy a dejar el link de cómo abrir un coco muy fácilmente y también cómo conservarlo. Y con un cuchillo le vamos a sacar esta parte oscura del coco, que es esta cascarita, y lo vamos a dejar todo muy blanquito. Y con un rallador vamos a rallar. Podemos utilizar la parte más gruesa o la parte mediana. Yo voy a utilizar la parte mediana para que me quede más finito. Y los que no quieren utilizar el coco fresco, pueden utilizar el coco seco, el que ven en bolsita. Pero yo les garantizo que es mucho más rico este bombón con el coco fresco. Es exquisito. Y acá yo ya tengo 100 gramos de coco rallado. Y en una sartén o una olla vamos a poner 300 mililitros de leche. También voy a agregar 4 cucharadas de azúcar. Y los 100 gramos de coco rallado. Y los vamos a llevar al fuego para que se cocinen. Lo vamos a revolver todo el tiempo para que se nos cocine y que no se queme. De preferencia en fuego mediano. Y más o menos con 8 a 10 minutos de cocción. Y cuando ustedes ven que la leche ya se evaporó y que queda medio pastoso de esa manera, es porque ya está. Y lo vamos a poner en un plato para que se enfríe. Y después de frío, le vamos a dar forma. Yo pasé un poquito de manteca en la palma de las manos. Eso va a ayudar mucho a la hora de dar formato a nuestros bombones. Y lo voy a moldear de esa forma, redonditos. Pero también lo pueden hacer en el formato ovalado que queda muy lindo. Y así, de esa manera, vamos a armar todos. Lo vamos a llevar a la heladera por unos 15 a 20 minutos para que esté bien frío. Y mientras tanto, vamos a preparar la cobertura. Yo acá tengo 200 gramos de chocolate de cobertura. Y lo voy a llevar al microondas y a cada 30 segundos lo voy a revolver. Y de esa manera, vamos a bañar nuestros bombones. Con la ayuda del tenedor y de la cuchara, vamos a bañar y también apoyar un poquito debajo. Y después sacamos un poco el excedente del chocolate. Lo vamos a apoyar arriba de un papel manteca. De esa manera. Y antes que se seque por completo el chocolate, yo lo voy a decorar con un poquito de coco rallado. Lo llevamos a la heladera para que se enfríe más rápido el chocolate. Y después de frío, vamos a sacar el excedente que quedó alrededor de los bombones. Bueno amigos, espero que les haya gustado de esa receta. Estos bombones también son lindos para regalar. Los pueden poner en una cajita o en unas bolsitas. Y así regalamos dulzuras. Y les garantizo que a todos les van a encantar. Bueno amigos, vamos quedando por acá hoy. Y no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita y regalame tu like. Y nos vemos en el próximo video.